Música ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos al cuarto unboxing de la caja Adrenalin XL Liga Santander Hoy vamos a abrir en este vídeo otros 5 sobres A ver que nos sale en este unboxing La verdad es que aún no nos ha salido ningún balón de oro Así que nada, vamos a coger, pues aquí tenemos aquí 4 Y nos falta uno, así que vamos a coger este de aquí Vale, ya tenemos los 5 sobres, ahí lo veis Y vamos a empezar abriendo sobres a ver si este es el vídeo en el que nos toca el balón de oro, ¿no? Porque de momento no nos ha tocado ni balón de oro ni la carta invencible Tenemos la fuerza 4 del Real Madrid Tenemos a Iñaki William Tenemos a Godín Tenemos a Bueno A Andone Y Diego Reyes Así que nada, en este primer sobre no nos ha salido nada Vamos a ver el segundo Vamos a ver que nos toca Tenemos ídolo Andone Tenemos un dúo imparable que es el William José y Vela De la Real Sociedad Tenemos a Xavi Pirieto de la Real Sociedad Tenemos a Lillo Del Sporting A Cuenca De la Granada Diop Del Español Y ya está Así que nada, vamos a ver el tercer sobre A ver que nos sale Vale, pues tenemos a Casilla Del Real Madrid Porterazo Tenemos a Lucas Vázquez Y Morata Dúo imparable Tenemos a Diego Alves Boateng Sergio Busquets Y Cholac Del Deportivo Así que nada, vamos ya con el cuarto Sobre De este unboxing De este cuarto unboxing de sobres de la caja Tenemos a Daniel Vaz Del Celta De Vigo Ídolo Vitolo De Sevilla Roberto Torres De Osasuna Recio De Málaga Kiyotake De Sevilla Y Beñat Del Athletic Club De Bilbao Vamos ya con el quinto y último sobre A ver si este es el Sobre en el que nos toca La carne invencible O el balón de oro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sergio Rico De Super de Braf Tenemos un super crack Andrés Iniesta Y Crane Víctor Del Sevilla Bale Del Madrid Gorka Iraizos Del Athletic Club De Bilbao Y Radoja Del Celta De Vigo Así que nada Lo más destacado De este Primer unboxing Pues podría ser El super crack De Iniesta Y la verdad Es que poco más Porque de momento Se nos resiste Ese balón de oro Y la carne invencible De esta caja Que no sé Donde estará Pero en alguno De esos sobres Tiene que estar Las dos cartas Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Este cuarto Unboxing De la caja Así que nada Recomendar La tienda La cromería Donde podéis pedir Vuestras cartas Faltantes O cromos De vuestra colección Si lo habéis de parte mía Un 10% de descuento Y vamos con Los saludos Que me habéis pedido Muchos Que os salude Así que Tenemos saludos para Eriquito023Ortega Elriper MarioAndrey Barbo Irat Ipate O algo así Marc Álvarez Armando Giorgie Garanto Antube La Liga Estrellas Youtube Mireia Cervantes FBBSGV Octopower 4.0 Moja Hack Youtube Y Aitor Ramos Así que nada Un saludo para todos vosotros Espero que estéis muy bien Así que nada Se despide Petrito Valenciista Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós Chau! 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 Chau!